brum brum os habéis enterado del circuitazo de carreteras que estamos sorteando con estas dos mamis que os vamos a dejar por aquí te quitadas además es doble diversión primero monta el circuito que tú prefieras usando la imaginación y creatividad y después pues a jugar con cochecitos camiones etcétera son piezas de caucho totalmente flexibles por lo tanto se recogen en un periquete y nos lo podemos llevar a cualquier parte además al ser de este material lo podemos lavar y quedará como nuevo imaginaos en casa en el parque en la playa